Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, aseguró a Telemundo que no tiene negocios ilícitos, tengo tierras de riego, cosas así, de las que prefiero no hablar, no tengo nada ilícito. Yo sé que a estas alturas el gobierno se ha encargado de checar o verificar si tengo algo ilícito, dijo la exreina de belleza en entrevista exclusiva para la cadena. Sociedad Emma Coronel nació en Los Ángeles y se casó con El Chapo en su adolescencia, justo el día que cumplió 18 años según varios informes. En la última década, la pareja dio la bienvenida a sus mellizas, María Joaquina y Emily, estoy feliz del esposo que tengo, la joven de 29 años, dijo que a pesar de la difícil situación que está viviendo junto a su esposo, se siente feliz de su vida, estoy, feliz, de la vida que tengo, de la vida que me tocó, del esposo que tengo, de las hijas que tengo, de la familia que tengo. Estoy muy satisfecha. También me han tocado fuertes momentos, pero siempre he dicho que Dios no te pone cosas que sabe que no vas a superar, entonces por ahí lo tomo, dijo. La vida marital de Coronel se resume a acompañar a su esposo en su tercer arresto y se ha hecho cotidiano pasar sus días en corte, lo que ella admite es muy duro, pero igual dice que no se da por vencida, yo pienso que es lo que haría cualquier esposa en mi lugar, estar con su esposo en momentos difíciles, dijo. Sociedad al Chapo, si le gusta, la fama al ser cuestionada por las periodistas Marisette Bereni y Rebeca SMYTH, sobre si a Guzmán le gusta la fama, Emma confesó que sí, hay que ser sincero, creo que si le gustaba, si le gusta un poco, sin embargo. Acusó que los medios de comunicación, lo pusieron demasiado famoso, cuando salen cosas claras como que vivía sencillo y cosas así, ¿por qué no lo publican? No quieren bajarlo de ese pedestal, a ponerlo más como que es una persona normal común y corriente, dijo. Gossip, salgo a fiestas y me divierto, Coronel dijo que como cualquier persona normal, ella hace su vida, sale y se divierte, al ser interrogada sobre una foto que se viralizó en la red Instagram junto al vocalista de los Tucanes de Tijuana, Mario Quintero, y precisó que la imagen es de hace un año y que es fan del cantante, soy una persona normal, salgo a fiestas y me divierto con mis amigas, estoy segurísima que Mario no tenía idea de quién era en ese momento, señaló, yo encantada, con AMLO, Selemundo cuestionó a Emma Coronel sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a su propuesta de terminar con la estrategia de, guerra, contra el narcotráfico, no sé, qué métodos vaya a utilizar o si vaya a hacer lo que dijo, pero si eso va a servir al país, yo encantada con él, dijo, yo aquí, en México, donde sea, me siento segura. Yo siempre me he sentido segura. Yo nunca he sentido temor, condiciona permiso a Kate del Castillo para películas sobre la película que Kate del Castillo pretendía realizar sobre la vida del capo, Coronel dijo que la actriz le tendría que pedir permiso, no sé si vaya a hacer ella la película, ya se tendrá que poner en contacto conmigo, porque todo lo que tenga que ver en relación con la vida de Joaquín tiene que ver conmigo, dijo. Coronel subrayó que del Castillo, o quien sea que quiera no vayan a hacer algo en relación de su vida o lo que tenga que ver con él, pues lo tendrán que ver conmigo, hace unos días, Kate del Castillo dijo que sigue siendo la única que tiene los derechos para realizar la historia de Guzmán, quien supuestamente se los cedió tras un encuentro en 2016 en la Sierra de Sinaloa, en el norte de México. Kate, estrella de la teleserie La Reina del Sur, que se sabe era de las favoritas de El Chapo, dijo que la serie sería hecha en un futuro, cuando sea el tiempo. Celebridades Justicia Mundo ¡Gracias!